Y bueno, por todo lo que pasó entre Danera y Lucia, la verdad, este país, señores, voy a cantar una canción chiquita para el país, para la gente, porque no puede ser. Este es un programa de política y espectáculo, vos vas a decir, ¿cómo cantas? ¿Estás zafo? Este, creo. Hoy grité mucho, así que... Pero este es para mi país, para Argentina. Y esta canción dice así. Tierra mía, cuánto te amo a ti, tu dolor se ha continuado en mí. Tierra mía, yo te canto porque quiero verte libre, jamás en las sombras dividida. Tierra mía, yo sería feliz. Si te viera renacer al fin, en la mesa de los pobres, en tus mares transparentes, en los rostros cansados de tu gente. Si no sueño, si no creo que algo ha de cambiar, si no sueño con la libertad. Tierra mía, oí que el viento del otoño ya se ha llevado. Tu teléfono, Flavia. Tierra mía, oí que el viento del otoño se ha llevado. La sangre inocente de tus hijos. Te la pido apagó. Ese teléfonito de Flavia, ¿verdad? Sí, fue de S7. ¿Qué? ¿Y así a capela? Muy bien, muy bien. Pero encima salió horrible, pobre mi país. Ahora me van a matar todos los... ¡Gracias! 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 Gracias.